Hola, tercera lección sobre oraciones condicionales. Aprende español practicando con estos vídeos. Ya hemos aprendido las oraciones condicionales de tipo 1 y las oraciones condicionales de tipo 2. Hoy toca el turno de aprender oraciones condicionales de tipo 3. Vamos allá, si no lo has hecho ya, suscríbete durante la presentación. Las oraciones condicionales de tipo 1 expresaban una posibilidad muy alta de que algo ocurra. Las oraciones condicionales de tipo 2 expresaban una posibilidad que puede ocurrir, aunque es difícil. Bien, pues las oraciones condicionales de tipo 3 expresan una posibilidad que es imposible, no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de cosas que han ocurrido en el pasado. Cosas que ya no podemos cambiar, salvo que tengamos una máquina del tiempo, pero como todavía no se ha inventado, pues necesitamos este tipo de oraciones. Este tipo de oraciones son un poco más complejas porque utilizan tiempos verbales que se usan menos. Puede que te cueste esfuerzo hacer frases como estas, pero luego vamos a practicar con bastantes ejemplos. Creo que es lo más útil que podemos hacer. ¿Cuál es la estructura de las oraciones condicionales de tipo 3? La estructura de estas frases es sí, un verbo en pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo y, por último, un verbo en condicional, generalmente en condicional perfecto. Bueno, dos tiempos verbales difíciles. No te preocupes, vamos a intentar hacer todo de forma práctica. Recuerda repetir las historias para memorizar bien el contenido del vídeo y practica la imitación. Vamos con un ejemplo. Para que comprendas mejor la frase, te voy a decir primero un contexto. Vamos a usar frases parecidas a las anteriores para que consigas relacionarlas. Imagina que eres un estudiante. Has hecho exámenes durante el último mes. Cuando te dan los resultados son, por decirlo suave, muy malos. Te han salido muy malos. Cuando llegas a casa y enseñas las notas, alguien de tu familia te dice, si hubieras estudiado, habrías aprobado. Es un reproche, te están riñendo. Creen que no has estudiado suficiente. Además, es algo que ya no se puede solucionar. Ya no puedes volver atrás en el tiempo para estudiar más. Es una situación imposible. Deberías haber estudiado más para aprobar. Bueno, es solo un ejemplo. Seguro que, si tienes un examen, estudiarás mucho. Repite la frase después de mí. Si hubieras estudiado, habrías aprobado. Otra vez. Si hubieras estudiado, habrías aprobado. Voy a contarte otra mini historia para que comprendas el contexto y cómo usamos la frase. Imagina que estamos en invierno. Hace mucho frío. Tú estás en casa y bien abrigado. Te has puesto ropa interior cálida, tienes un buen jersey y estás cómodo. Así que piensas que no es necesario encender la calefacción para calentar la casa. Un poco más tarde llega una persona a la casa. Es alguien de tu familia. Te dice, hace mucho frío, ¿por qué no has puesto la calefacción? En realidad, tú no tenías frío, así que contestas, si hubiera tenido frío, habría puesto la calefacción. Como no tenías frío, no has puesto la calefacción. Es algo que ya no puedes cambiar. No puedes volver atrás en el tiempo y poner la calefacción. Antes de continuar, déjame que te hable de los audiobooks de Spanish Podcast. Si te gustan las lecciones de español como esta, puedes descargar más en nuestro sitio web. Por ejemplo, puedes descargar las lecciones de nuestro podcast. Con el audiobook 200 episodios, descargarás casi mil páginas de transcripciones y los archivos con el audio. Podrás utilizar estas lecciones en cualquier dispositivo, aunque no tengas conexión a internet. También puedes conseguir el audiobook sobre el aprendizaje descomplicado. Con este audiobook puedes aprender español mientras aprendes trucos, consejos y métodos para mejorar tu rendimiento mental. Por último, también puedes conseguir el pack de diálogos. El pack de diálogos consiste en 24 diálogos con la transcripción que están acompañados por 24 lecciones. Además, también tienes dos archivos de audio para que practiques hablando y participando en el diálogo. En el pack hay una guía de aprendizaje que te explica cómo usarlo. Este tipo de oraciones condicionales son un poco más difíciles porque utilizan tiempos verbales un poco más raros. Son tiempos verbales que se utilizan menos y, por lo tanto, se practican poco. Vamos a practicar. Repite después de mí. Si hubiera tenido frío, habría puesto la calefacción. Otra vez. Si hubiera tenido frío, habría puesto la calefacción. Voy a decirte otros ejemplos. Repite las frases después de mí. Si hubiera ido de viaje, no tendría dinero. Quieres decir que tuviste la oportunidad de ir de viaje, pero no fuiste. Debía ser un viaje caro o no tenías suficiente dinero. Si hubieras ido, no tendrías dinero. Date cuenta de que esta es la misma frase, pero en segunda persona. Otro ejemplo. Repite. Si hubieras vigilado al niño, no se habría perdido. Bueno, un despiste lo tiene cualquiera. Esta frase quiere decir que tenías un trabajo que hacer. Vigilar a un niño. No lo has hecho bien y el niño se ha perdido. Alguien te dice si hubieras vigilado al niño, no se habría perdido. Es decir, que hay que vigilar al niño para que no se pierda, pero ya no se puede cambiar, porque fue algo que ocurrió en el pasado. Otro ejemplo. Repite después de mí. Si hubieran estado, se habrían divertido. Creo que es fácil comprender esta frase. Alguien no ha ido a un sitio. Puede ser una fiesta, un concierto, un partido de fútbol, no importa. Alguien no ha ido a un sitio. Las personas que han estado se han divertido mucho. Por lo tanto, los que no han venido, no se han divertido. Si hubieran estado, se habrían divertido. Ya no se puede cambiar. La actividad ya ha terminado. Tal vez puedan divertirse en la próxima actividad. ¿Qué más puedes hacer para practicar? Pues está claro. Crea tus propias frases. Inventa frases y dilas en voz alta. ¿Quieres saber si están bien? Escríbelas en los comentarios. Escribe un comentario con una frase condicional, en español, de tipo 3. Cuantas más frases escribas, mejor conseguirás automatizar el uso de estas frases en español. Bueno, ya me despido. Recuerda echar un vistazo a nuestros audiobooks. Seguro que encuentras algo que te interesa. Practica mucho con las oraciones condicionales. Seguro que las dominas en el tiempo. De momento, puedes hacerlo escribiendo un comentario. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.